Hola a todos, me llamo Víctor Trejo, vivo en Toledo, España, y soy cantante, tenor lírico. Y antes de hablaros de Dani Aragón y de su fantástico curso Lanzamiento Imparable, que tanto me ha ayudado en 2018, quiero haceros una pequeña reseña de lo que ha sido mi trayectoria musical en estos últimos 10 años. Que sin duda ha estado marcada por la multitud de estilos que he hecho y de lo mucho que he aprendido de ellos. He pertenecido a corales clásicas, a corales gospel, he pertenecido a teatros musicales a nivel nacional, he hecho teatro puro, e incluso he pertenecido a varias agrupaciones musicales de estilos tambario pintos como el pop rock o incluso el crossover clásico, del canto, canto clásico. En el cual precisamente me encuentro inmerso ahora mismo con este proyecto, mi pequeño gran show Víctor Trejo, que se ha estrenado el 26 de enero en Camarena, Toledo, con una banda de músicos de 50 componentes y un pequeño coro gospel de 4 personas. En fin, esto no hubiera sido posible, os lo puedo asegurar, sin apuntarme al curso de Dani Aragón Lanzamiento Imparable. Es cierto que previamente sí que había logrado grandecitos, como llenar una plaza de Toledo en pleno Corpus Christi con 3.500 personas, girar a nivel nacional con varios teatros musicales o dar el salto a nivel internacional en Europa con una gira que ha durado 3 años en Estonia. Pero a pesar de lo impresionante que resulta esto, lo cierto es que en mi interior había muchísimos miedos. Mi marca personal no estaba clara, no sabía lo que yo estaba presentando a la gente, no tenía claro lo que quería presentar, ni cómo presentarlo, ni cómo llegar a la gente indicada. Y todo eso lo he aprendido en el curso de Dani Aragón. Pero no todo fue tan bonito, evidentemente antes de apuntarme al curso de Dani Aragón tuve muchísimas dudas. Entre ellas, por ejemplo, el ámbito económico. Para mí era muy caro, era la primera vez que iba a invertir tanto dinero en un curso, más allá del grado en Ingeniería que yo estudié en su día. También otras dudas que me asaltaban era si este curso me valdría, si este curso sabría satisfacer todas las necesidades que yo tenía como artista, como músico, si yo sabría implementarlas incluso. Pero lo cierto es que me bastaron 3 semanas únicamente de curso para empezar a plantearme este proyecto. Y todo eso gracias al fantástico equipo que tiene Dani Aragón, con el cual trabaja y en el cual se apoya, y también a sus conocimientos, que además los expresa de una manera magistral. En este curso, lanzamiento imparable. Por tanto, no quiero que dudéis, de verdad, si tenéis ganas de lanzaros en el mundo de la música, si tenéis ganas de lograr algo y de ser efectivos, 100% efectivos y de no perder nada de tiempo, este es vuestro curso. Llamar a Dani Aragón y apuntaros al lanzamiento imparable. Los resultados están asegurados. Los resultados, no hace falta que diga nada. Estáis viendo el resultado de mi curso lanzamiento imparable. Mi pequeño gran show, Víctor Trejo, 26 de enero en Camarena. Ya se ha materializado en un proyecto físico que verá la luz frente a más de 400 personas. Y con la seguridad de que sé cómo captar la atención de esas personas que quieren ir a verme y de cómo cuidarlas a través de las redes sociales. Porque Dani Aragón te va a enseñar todas las estrategias que tú necesitas para llevar esto a cabo. Nada más, me llamo Víctor Trejo y nos vemos en las redes sociales y espero que en mi pequeño gran show. Un beso para todos.